Hola amiga y amigo televidente de TV Sur Canal 14, tengan muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar. Hoy les voy a preparar con mucho cariño unas empanaditas de pollo o pastelito de pollo, ustedes escogen que hacen, yo les voy a dar las dos opciones. Para preparar las empanadas o pastelito yo voy a necesitar taza y media de nacarina, una barra de margarina, una cucharada de mostaza, aceite de dos cucharadas, achiote, sal al gusto, pimienta negra, culantro, cebolla, chile dulce, ajo, culantro, apio, pollo, cocido con sal y todos los olores naturales, chile, cebolla, culantro, apio, todos los olores naturales, huevo para barnizar las empanaditas o pasteles y pasas opcional por si quieren ponerle a las empanaditas o pasteles y salsa de tomate. Para iniciar yo voy a empezar con la pasta porque si tengo que tener la pasta en reposo unos minutos. Entonces vamos a agregar acá la margarina, recuerden que era taza y media de harina, luego vamos a tener sal, media cucharadita de sal y vamos a triturar con el estribo. Este instrumento se llama estribo, esto es para no meter las manos. Acá tratamos de unirlo todo bien. Esta borona la vamos a unir con agua de hielo. Acá le vamos a poner una cucharada, dos cucharadas y lo vamos a tratar de unir. Si fuera necesario yo le pongo más. Casi que ya está lista la pasta. Ahora sí. Vamos a unirlo con la mano. Con dos cucharadas de agua de hielo tuvimos. Esta pasta la vamos a dejar acá en reposo. La mesa está limpia, podemos dejarla ahí en reposo. Y vamos a preparar el relleno. Vamos a agregar el aceite. La cebolla. El chile. El ajo. Y lo vamos a saltear. Agregamos el pollo. Que ya está desmenuzado. Que lo cocinamos con todos los olores naturales. Acá le vamos a poner un poquito de color. Le vamos a poner a choto. Ponemos el musculanto. El apio. La salsa de tomate. Que puede ser opcional. Si ustedes quieren le ponen. Si quieren no le ponen. Y la mostaza. La mostaza sí debe de ir. Es muy importante para que le dé un sabor delicioso a este pollo. Y vean qué bonito color. Que le da este pollo. Da vida. El achote con la salsa de tomate. Se mezcla bien. Vamos a poner la pimienta. Un poquito de sal. Y listo. Listo el relleno. Así lo vamos a pasar. Y aquí tenemos. Ahora sí vamos a. Tomar la pasta que ya estuvo en reposo. Las vamos a hacer. Para hacer pastelitos. Si las bolitas son más chiquitas. Pero si fuera para empanada. Tiene que ser más grande la bolita. Entonces este. Yo lo puedo hacer aquí en la mano. O lo puedo hacer aquí. Yo lo puedo estirar con la mano. O puedo ayudarme de un rodillo. Que es una pasta bien noble. Hago dos tortillitas. Coloco un poquito del relleno. Y le pongo pasas. Esto queda opcional. Para el que guste le pone pasas. Si el que no le gusta la pasa. Pues no le pone. Presionamos las orillas. Y hacemos lo que se llama el repulgue. Que es este doblecito. Y lo colocamos en una bandeja. Ahora sí. Voy a hacer una empanadita. Para que tengan las dos opciones. Al que le gusta el picante. Le puede poner chile picante. Al relleno. Esto lo vamos a llevar al horno. Pre-calentado. Por 10 minutos. Cuando yo empecé. Ya yo lo había prendido. Para que esté calientito el horno. Ahora. Con una brochita. Lo vamos a barnizar. Y esto es lo que le va a dar el doradito. Al pastel o a la empanadita. Este huevo está sin ombligo. Y esto aquí. Lo vamos a llevar al horno. Que ya está precalentado. Y les voy a presentar. Después de 35 minutos. Les voy a presentar ya las empanaditas finalizadas. Y horneas. Vean como quedan. Que tienen muy bonito color. Y eso es por el huevo que se le colocó. Espero que les haya gustado. Y los invito a las clases de cocina. De su cocina familiar. Los invito a que visiten la página de su cocina familiar. Escuela de Artes Culinaria. Su cocina familiar. Ahí van a poder ver todos los cursos que se imparten. Los horarios. Mi teléfono es el 88620724. Muchísimas gracias. Y nos vemos la próxima sesión de cocina. ¡Suscríbete al canal!